Este es el tutorial de la canción Secuelas de amor de Chayín Rubio Está en el tono de Sol Es una petición que me hicieron Los acuerdos que vamos a ocupar en esta canción van a ser Sol Va a ser un Mi menor Lo pueden hacer así O Mi menor 7 Un Do Igual lo pueden hacer así tipo cierreño Este tipo bajo sexto Pero pueden hacer tipo cierreño Y un Re Así O tipo cierreño Un Re7 Bueno, el ritmo es golerito Bueno, así va a ser toda la transición de los acordes No va a cambiar Pero vamos a empezar Primero empezamos así Por un círculo Hacemos eso y vamos a empezar a cantar Recuerden que no sé cantar Yo solamente lo hago para que no se vayan a perder en la canción Y sepan cuándo es el cambio de acorde Vamos a empezar Vamos a empezar Y sepan cuándo es el cambio de acorde 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 Empezamos otra vez Luego entendí Cuando caí Mi corazón hecho pedazos Lo sentí Qué lindo es el amor Cuando nos sugerió Qué bellos los momentos Cuando me dabas un beso Secuelas de amor Son las que siento yo Se va muriendo Este amor que fue eterno Vamos a hacer esto Se va muriendo Este amor que fue eterno Bueno Hasta aquí estuvo el tutorial Espero que les haya servido Que todos nos tienen alguna duda Comenten Denle like Y comparte Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video